Llegó el de simple que me esperaba, ya no te quiero, verdad de Dios Ya me hacen circo tus monerías y me endemone a escuchar tu voz Las pretenciosas, las engreídas, terminan siempre en el desamor Y así chatita nada te queda, que te defienda de este dolor Es el destino pa' que le agarro, porque ahora sirve mañana no Antes te quise por tus encantos, pero eso ya nada se desinfló Ya no te quiero, ya no me gustas, ahora me asustas y me das horror Y en mis corrales ya no hay porquillo, donde entren bajas de tu color No en los amores, como en los noches, cambio modelos por diversión Y usted señora, para mi gusto, es un modelo que ya pasó Es el destino pa' que le agarro, lo que ahora sirve mañana no Antes te quise por tus encantos, pero eso ya nada, ya se acabó No en los amores, como en los amores, como en los amores No en los amores, como en los amores, como en los amores Gracias